¿Qué es la Tertulia? El director de La Hora Global en la zona de... Jacinto Vera. Jacinto Vera, ahí está. Ahora llamado Nuevo Centro. Bueno, por ahí estás. Gracias, Gustavo. Buen día. Buenos días. Salto ahora a París, del otro lado de la comunicación, de la videoconferencia, está Leo Arari. Buen día, Leo. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todos. Buenos días para todos. Bien, aquí es primavera. Por una vez puedo hablar de una meteorología más favorable, aquí en el norte, 18, 19 grados, soleado, cielo azul, pero por supuesto, del otro lado de la ventana. Bueno, y el último saludo es para Gerardo Stavski, escritor, profesor, periodista. Ha participado ya varias veces en nuestro programa. Reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Gerardo, buen madrugón para ti. Buenas madrugadas, Emiliano, Diego Gustavo, la domina, los caminos a la casa. ¿Qué es eso que se ve atrás? Se ve un... no sé, se ve la calle, se ve una avenida iluminada. Es de noche, ¿no? ¿Diferencia horaria con ustedes? Es la hunde madrugada. Tenemos cuatro horas en este momento. Que es mejor que las cinco que teníamos antes, pero... Y por esa calle no circula nadie ni nada. Absolutamente nadie. Normalmente es un poco temprano, no sería habitual donde hay gente circulante por allí, pero por lo menos algún tráfico tradicional tendría que haber. Es un poco muy síntoma de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Vamos, vamos al primero de los temas. Estados Unidos espera esta semana un pico de contagios y de muertes por COVID-19. El sábado pasado, en conferencia de prensa, el presidente Donald Trump, que había asegurado que la epidemia estaba controlada e incluso dijo era un problema muy pequeño, señaló ahora, advirtió, que se vienen los días más difíciles en el combate a este virus. Será probablemente la semana más dura, va a haber muchos muertos, lamentablemente, pero menos muertos de los que habría si el gobierno no estuviera actuando como lo está haciendo, decía Trump en esta aparición pública. Más duro, más duro fue el administrador de la salud pública, Jerome Adams, que comparó la semana en curso con el momento Pearl Harbor o también con el 11 de septiembre. Ustedes saben los números. El COVID-19 ha provocado en Estados Unidos 10.335 muertes. Estados Unidos es hoy el tercer país con más decesos detrás de Italia y de España. La primera economía del mundo, además, suma 347.000 infectados, más de un cuarto del total de casos que están registrados en el planeta. El estado de Nueva York es el foco principal del brote en Estados Unidos, con más de 4.750 muertes y 130.000 casos, más de la mitad de ellos en la ciudad de Nueva York. Por ahora, Trump extendió hasta mediados de abril las medidas que rigen a nivel nacional, es decir, evitar viajes no esenciales, salir de casa solo para ir a trabajar, bueno, la prohibición de concurrir a restaurantes y bares, la prohibición de realizar reuniones de más de 10 personas. La mayoría de los estados individualmente han ordenado medidas de confinamiento más severas que abarcan a 245 millones de personas. A ver, Gerardo, empezamos contigo a propósito de cómo ha encarado Trump esta crisis. En dos palabras, un pantallazo y después vamos escuchando a los demás. Yo creo que ha sido un proceso en al menos dos etapas, probablemente podamos encontrar sus etapas, pero la primera etapa es una etapa que es común, creo, a todos, o la mayoría de los gobernantes populistas, hemos notado en Bolsonaro, López Obrador, Maduro, o el propio Fichín, con todas sus diferencias han tratado de enfrentar esto, han tratado de negarlo, de minimizarlo, y populismo sienta ante esta situación, que es una situación difícil, y que es un populismo que está acostumbrado a gobernar a través de la polarización, de la división, de resentimiento, y esto no funciona en contra de una pandemia, es un enemigo simplemente mayor que tiende a iluminarnos a todos, y por eso se los nota incómodos a estos líderes. Luego sigue la segunda etapa de asunción, de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar, de lo que era inevitable que sucediera, y por qué no haberlo sucedido antes, y los atrasos, retrasos, las políticas arrapticas improvisadas. Gustavo, vamos contigo, que ya tenés el micrófono prendido. Sí, sí, como no, ya me acostumbré a dejarlo prendido, y al final termina siendo una mejor costumbre, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto, dale. El tema con Estados Unidos es un poco un sumo, una confluencia de un montón de factores, pero para hacer una primera intervención corta, digamos que asume, como se dijo recién, Eduardo, el problema que tienen todos los países con este tipo de pandemias, en los primeros momentos. Nosotros estamos hablando siempre de un distanciamiento social entre la gente, pero esta pandemia ha demostrado un distanciamiento social entre los países también. Es decir, los gobiernos se han manejado frente a ella, a su ritmo, a su aire, según sus propias convicciones. Hubo poca colaboración internacional. Una Organización Mundial de la Salud que tiene una especie de manual o receta que la ha intentado aplicar, pero en definitiva, las resoluciones de los gobiernos se han terminado primando. Y los resultados después, en cuanto a infectados, en cuanto a recuperados, en cuanto a muertos, siguen siendo el resultado de las políticas de cada país. Yo hablaba la semana pasada con un amigo argentino y me decía, bueno, los gobiernos no tienen la culpa de la pandemia, del coronavirus, del COVID-16. Y yo le contestaba que, bueno, no, no tienen la culpa de que eso suceda, pero sí tienen la culpa de cómo está tu país cuando llega la pandemia. Y ahora lo estamos un poco viendo. Con Estados Unidos en particular, después lo vamos a profundizar, pero hay aspectos de todo tipo, aspectos coyunturales, aspectos sociales, aspectos de infraestructura, aspectos de incluso relacionamiento legal entre los gobiernos estaduales y el gobierno federal. Es decir, se confluyen un montón de cosas que pueden ser una muy buena elección, porque no olvidemos que esto en algún momento va a pasar. Va a pasar más tarde de lo que todos prevemos que va a pasar, pero va a pasar. Y ahí cuando pasemos raya vamos a ver qué país demostró tener alguna estructura firme en algún sentido, qué país demostró tener lo principal que decía Charles Darwin que hay que tener en cualquier colectivo, que es capacidad de adaptación, y qué país en definitiva tomó las mayores elecciones. Estados Unidos va a ser, para la historia, uno de los países más infectados, y ya lo estoy adelantando, y con la mayor crisis en su estructura social y económica a raíz de esta pandemia. Pero veremos qué es lo que sucede. Sí, es particularmente serio el caso de la ciudad de Nueva York, lo que está pasando en Nueva York, ya hay ahí, por ejemplo, un desborde en cuanto a la capacidad para manejar los cadáveres, manejar los muertos. Está concentrado en la costa este para que el oyente se ubique en lo que llaman en Estados Unidos históricamente las 13 colonias se llevan el 68, 70% de los casos. Obviamente, California, del otro lado, está dándole el otro punto de unión, digamos, o de puntos álgidos, que es casualmente, creo, donde está el árbol. Sí, pero vamos a escuchar a Leo, porque ahora lo veo con el micrófono encendido. Podemos darle, entonces, su intervención. Muchas gracias. Siempre tengo algunas turbulencias con la tecnología, ya se ve que no es de mi generación. Estamos todos aprendiendo, estamos todos ajustando, dentro de unos días va a quedar perfecto todo este sistema, no tengas dudas. Para la próxima crisis. Bueno, la verdad que efectivamente las opciones, las características de cada país influyen directamente en cómo están tomando las cosas, tanto por las instituciones como por la cultura local, la capacidad o no de obedecer a las autoridades, etc. En el caso de Estados Unidos, quizás el factor más perturbante ha sido el propio presidente con la autoridad que tiene. Un jefe de Estado ha estado negando bastante. La pequeña columna de Pascal, en ese sentido, venía perfecto para introducir el tema. La columna de Ricardo Pascal, es la que escuchamos antes de la tertulia que se centraba en la figura del doctor Fauci, ¿no? Como antagonista de Trump en toda esta polémica, él desde la ciencia, ¿no? Claro, por un lado tenés la ciencia y por el otro tenés el espectáculo. El problema que tiene Trump es que él llevaba una estrategia que le estaba yendo bien hacia las elecciones, que son este mismo año, en donde tenía una tasa de desempleo muy baja y una actividad económica muy favorable un Wall Street con índices esperanzadores o positivos directamente y ese esquema se le vino abajo. Al principio trató de ignorarlo, ahora su primera reacción no fue tanto para seguir a la ciencia, sino para intentar ponerse como jefe de guerra. Es casi un lugar común que cuando hay guerras eso fortalece a los que están al mando y optó por ese lado. Ahora, le quedaba grande como rol porque la misma estructura institucional de los Estados Unidos no da para un jefe de guerra cuando no se trata de campos de batalla con enemigos, con uniforme, etc. La diferencia que hay entre los Estados y el rol del gobierno federal hace que sea muy difícil tener una política nacional coherente. ¿A qué diferencia se está saludiendo? Por ejemplo, la libertad que tienen los gobernadores de llevar o no adelante el confinamiento, digamos, la distanciación social. Hoy están votando en Wisconsin para las primarias demócratas cuando los demócratas pidieron al gobernador que la suspendiera porque no quiere que sus militantes vayan a encontrarse unos con otros y le dijeron que no. Y la misma Suprema Corte de Justicia del Estado apoyó la posición del gobernador con lo cual están en cierto sentido saboteando la movilización demócrata en un Estado. Y tenés, no me acuerdo, ayer de noche creo que eran 17 Estados que no estaban aplicando las medidas federales. Por otro lado, cuando los Estados están pidiendo ayuda al gobierno central, la tienen o no. Los primeros días entre Nueva York y Washington fueron muy difíciles con el asunto de los respiradores, etcétera, etcétera. Sí, sí, varios Estados le han estado reclamando a Trump el suministro de respiradores y de material protector para los funcionarios de la salud, ¿no? Así es, y en cierta parte los gobernadores simplemente están hablando entre ellos. Luego de que hubieron un par de semanas en que cada gobernador salió al mundo a comprar máscaras o respiradores, con lo cual Estados de los Estados Unidos estaban en competencia con ellos en el mercado internacional, cosa que también los debilitaba cada uno de ellos, muy mal negocio, faltaba un director de orquesta. Eso no ha pasado solo en Estados Unidos, en España, por ejemplo, ha ocurrido también, ¿no? Sí, sin duda, pero lo que pasa es que según las instituciones, España también es un país descentralizado, en donde los poderes locales son mucho más grandes que lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer, o sea que esa es una de las debilidades estructurales y la otra es que también pasó acá en Francia también, el principio de la contaminación fue a partir de congregaciones religiosas, tanto en Estados Unidos como aquí en Francia y no han logrado evitar de que se sigan reuniendo, yo veía ayer un llamado a tomarse de las manos y rezar todos juntos contra la pandemia, que es como una manera de llamar a la pandemia más bien, ¿por qué? ¿Dónde ocurría eso exactamente? Eso estaba ocurriendo el dirigente de una congregación evangelista que se llama te estoy intentando encontrarlo en inglés. ¿Estás hablando de Estados Unidos? Sí, 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 siempre de Estados Unidos. Bien. Me voy a recordar. Vamos a volver a Gerardo, pero antes, Gustavo, estabas haciendo señas con las manos, estabas dando un número recién en la pantalla, ¿cuál era? Sí, estaba refiriéndome a lo que dijo, yo me refería al principio que había aspectos estructurales, incluso aspectos de relacionamiento legal entre los estados y justamente lo que estaba diciendo Leo hacía referencia a esto, en total son nueve los estados a este momento que aún no han emitido normas de confinamiento, eso hizo llevar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Wigner, a decir, no tener una estrategia nacional donde haya una política para el país en un lugar en lugar de un mosaico basado en quién es el gobernador de turno, eso es lo que está pasando un poquito a Estados Unidos y es uno de los aspectos estructurales a los que yo quería referirme, después al final me voy a referir a los otros cuatro pero quiero dejarlo a Gerardo ahora porque hablo poco. Sí, sí, vamos a Gerardo de nuevo, vamos a Estados Unidos mismo, a ver si te escuchamos mejor. Creo que es un tema interesante este que vienen manejando, creo que quizás es el síntoma más claro de lo errático que está haciendo esta política, lo poco unificada, más allá de las diferencias reales y ciertas entre los estados en los Estados Unidos, el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para centralizar el tema de las compras, que sucede en otros países, acá están convirtiendo los estados entre ellos y con el gobierno federal. Entonces, es un empezar y no terminar, están pagando sobreprecios, los gobernadores se quejan, no entienden la lógica de esta política, FEMA o FEMA que es la organización federal que se encarga en situaciones de desastres, tenía que haber centralizado todas las compras, ventiladoras, máscaras y poder distribuirlas, organizar este proceso de acuerdo a las necesidades distintas de los estados, Trump no está en contacto con muchos de estos gobernadores, de hecho, ha dicho que aquellos con los cuales lo han criticado están en contacto con Mike Pence porque él no piensa tener un diálogo con ellos. Es una situación compleja cuando las personas, los gobernantes lo están haciendo un poco, lo están alejando un poco su ego y tratando de coalecer alrededor alrededor de una política federal que pueda realmente paliar esta situación. Y por otro lado, no sé si ya mismo, pero me gustaría que viéramos la relación Estados Unidos-China o la forma como ha quedado planteado ese contencioso que viene de meses y meses, que tiene en lo comercial un capítulo central que después ha derivado incluso en lo tecnológico, con las redes 5G. Bueno, ahora, ¿cómo se ha metido en este conflicto? ¿Quién lo toma? Gustavo. Y es parte del paisaje de esto, ¿no? Para sacar un número nomás, cerca del 55% de los insumos médicos que tiene Estados Unidos en utilización son de origen chino y lo seguirá haciendo por algunos meses más. Si bien hay una fuerte impronta de la Casa Blanca incitando a la industria automotriz sobre todo a reconvertirse para generar algún tipo de insumo médico necesario para esta pandemia, es un hecho que sigue siendo China un gran exportador de este tipo de insumos y Estados Unidos un gran importador del mismo. No hay, a pesar de eso, según el Departamento del Estado norteamericano, ningún indicio de que China haya hecho algún movimiento desde su gobierno para tratar de rearrentizar algún tipo de provisión de este tipo de insumos en Estados Unidos. Pero es un hecho que ahora las cadenas del mundo tienen que estar viendo al presidente norteamericano a Gata tratando de no decir lo que debería decir, que es darle las gracias al gobierno chino por haber acelerado incluso algunos embarques de insumos para que Estados Unidos pudiera algunas de las carpas que armó en el Central Park y algunos de los de los insumos que está distribuyendo en algunos hospitales sobre todo del medio este americano. Yo creo que sí, que es la guerra comercial está lejos de ser anecdótica, es un telón de fondo a todo esto y además es algo que no debemos olvidar que se va a retomar después que esto pase. Sí, hubo en la semana pasada sobre el fin de la semana alguna distensión en ese plano, ¿no? ¿Cómo, perdón? Obligada. Distensión obligada, sí, diría, porque Estados Unidos requiere de esos insumos, pero habría que notar cómo ha machacado Trump con que este virus, el COVID-19 es chino, el virus chino, que el origen estuvo en China, la crítica, la forma como China manejó la información inicialmente, eso ha estado permanentemente en las intervenciones públicas de Trump. ¿Gerardo? Sí, bueno, yo creo que muy bien decía Gustavo, esto es una continuación, por más que parece haber un detente, hay un gesto de China con el tema de las máscaras, hay una cierta continuación de la guerra comercial aún en estos momentos y hay una preparación muy grande de parte de los chinos también, ciertos actores en los Estados Unidos, Trump aprovecha la expresión esa del virus chino, lo ve como una forma de quitarse responsabilidades, de realzar lo inesperado de esta crisis, el hecho de que nadie lo podía haber previsto, lo cual no es del todo cierto, sabemos que hubo un informe de inteligencia desde enero, variados, incluso el propio secretario, me diría que sea el secretario de salud pública, el ministro de salud de los Estados Unidos, también tuvo informes al respecto y no se hicieron nada, no se hizo nada durante un mes y medio, el presidente seguía negando, hablaba que íbamos a llegar a casos cero, todas esas cosas, creo que también lo que termina siendo además de poner en duda la figura de Trump, el hecho de que no está cómodo como un comandante de guerra, no es para esto que fue electo, yo no creo que él sienta que es para esto que fue electo, él fue electo para mostrar buenos niveles en la bolsa de valores y para otro tipo de intereses de pronto más personales y ciertas vanidades también, quizás lógicas por supuesto en estas figuras, pero no para esto, no para ser un presidente en crisis, no para ser un presidente que tenga que ser informado de la cantidad de muertos, que tenga que ceder el lugar al doctor Fauci, lo cual no lo ha hecho, porque es él el que está básicamente dirigiendo las conferencias de prensa, pero Fauci por otro lado, ya notamos las grandes tensiones entre ambos, uno es un científico, este es un momento para científicos, el voluntarismo, como decía, no importa de donde venga, sea de México, de los Estados Unidos, de Brasil, no, no funcionan estas situaciones. Mirá Gerardo, no sos el único que habla desde Estados Unidos, acá tengo por ejemplo el mensaje de Ivonne que dice, vivo en Miami, ¿cómo les molesta que a Trump le estuviera yendo bien? Ojalá por el bien de Estados Unidos gane nuevamente, dice esta oyente. Yo creo que todos queremos que a Trump le vaya bien, que a Trump le vaya bien y lo decíamos también en el momento cuando hablamos de aquel programa de la guerra comercial, lo que sucede entre Estados Unidos y China, de eso depende en gran medida la suerte de muchos de nuestros recursos, desde el agua hasta la tecnología que vamos a usar, nuestro estilo de vida, o sea, y por supuesto de lo que haga Trump, también, unilateralmente, también depende mucho, no creo que nadie le desee un mal a Trump, justamente aquella alza efímera de las encuestas de Trump se dio justamente porque el país estaba coalesciendo ante el líder en ese momento, independientemente de quien fuera, por supuesto, con la reserva de los demócratas y de los independientes, pero notó un alza, ese alza ya prácticamente que se evaporó, las cosas van a fluctuar, pero el tema de la salud es totalmente central, no solamente lo de la epidemia, sino la salud en sí, Obama Care, la reforma de salud, el hecho de que el acceso a la salud era tan complejo, lo importante que es ahora, toma centro en la campaña electoral, favorece a los demócratas mientras no haya una política de pasión revolucionaria como la de Bernie Sanders, Biden en ese sentido es perfecto, pero su campaña está en cuarentena. Gustavo levantaba la mano pero tiene que hablar Leo también, no sé a cuál de los dos le doy la palabra. Gustavo pasa, va Leo entonces. Bien, yo estaba siguiendo bien la línea pensamiento de Gerardo pero tengo una pequeña bifurcación, yo no deseo que le vaya bien a Trump, deseo que le vaya bien a los Estados Unidos y a los americanos, pero eso no coincide con que le vaya bien a Trump, Trump retiró a los Estados Unidos del pacto sobre el cambio climático, habló siempre mal de todo el sistema de gobernanza internacional, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, que en estos momentos está jugando un rol muy importante, es un tipo que le está escondiendo a su pueblo la realidad de las cosas y que solo está pensando en sí mismo, o sea, yo le deseo que le vaya mal a él para que le vaya bien a los Estados Unidos, es un matiz, pero no iba, no podía dejar de decirlo porque es un matiz importante para mí. Y por supuesto, Gustavo disfruta escuchándote, sonríe. Sí, sí. Y eso que todavía no hablamos de Bolsonaro, porque se va a poner más contento todavía. Se va a llegar. No, 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 luego de un gesto histórico de Leo hace 10 minutos reconociendo los bajos índices de desocupación y de inflación y el alto índice de empleo de Trump, volvió a la normalidad. Yo quería referirme al problema estructural que anotamos del cual no hemos hablado, o sea, en Estados Unidos que comenzó marzo con prácticamente un desempleo de menos de un 4%, un 3.6%, según tengo anotado por acá, son más o menos unos 270.000 parados, que para Estados Unidos no es nada. Es la mejor cifra en 50 años. Sin embargo, esta pandemia ha hecho saltar por los aires todo eso. Marzo va a terminar o terminó ya con más de 3 millones de desempleados. En un país que la cobertura sanitaria está ligada al seguro médico a través del puesto de trabajo. Hay millones de norteamericanos que ya en esta semana están quedándose sin cobertura médica. Los peores anuncios están hablando de cerca de 40 millones de desempleados que están más o menos entre 20 y 60, 65 años. Entonces, ahí es donde se siente el tema estructural, donde se siente la cobertura de un seguro médico que como promedio lleva el gasto mensual a prácticamente el doble que lo que es considerado el mejor sistema médico del mundo, que es el inglés, que está en 4.000 y pico de dólares, en el norteamericano está en 8.000 dólares. Entonces, eso es parte del gran problema. Y otra parte del problema desde el punto de vista social que a mí me impresionó mucho cuando leí ayer en New York Times a Charles Blau, que es un columnista, Blau, perdón, debí decir, hacía referencia al tema del hacinamiento al distanciamiento social. Él decía que a la gente le gusta decir que el coronavirus no hace distinción de raza, clase o país y en teoría eso es cierto. La evidencia preliminar de ciudades y estados ya muestra que las personas negras, por ejemplo, se ven desproporcionalmente afectadas por el virus de manera devastadora. En Milwaukee, en Wisconsin, a partir del viernes por la mañana el 81% de las muertes fueron de personas de raza negra. Los negros representan solo el 26% de ese condado y sin embargo más de un 80% fueron afectados. ¿Por qué? Porque hay una percepción de que esta es una enfermedad de los que viajan en avión, los que se van de vacaciones o un virus chino, como le gusta llamar a Trump. pero menos de uno de cada cinco trabajadores negros aproximadamente uno de cada seis hispanos son capaces de trabajar desde la casa además. Ninguno de ellos puede manejar el teletrabajo. Solo el 9% de los trabajadores en el cuartil más bajo de la distribución salarial pueden teletrabajar en comparación con el 61% de los trabajadores del cuartil más alto. Quedarse en casa es un privilegio para algunos en Nueva York. Y eso no está sucediendo como debiera suceder en otros países o como lo vemos por ejemplo en Uruguay. Debemos mantener esa claridad de visión que la gente no sabe lo que es vivir en algunos barrios de Nueva York donde hay un desierto de alimentos donde no hay frutas no hay verduras frescas y la comida chatarra deficiente en nutrientes es barata y existe en abundancia. Entonces, ese tipo de temas que están por fuera de los titulares de los periódicos o de las noticias internacionales son temas estructurales que afectan a Estados Unidos y que los va a ver en toda su dimensión que esta pandemia nos haga empezar a fijarnos en los rincones de cada barrio neoyorquino a ver cómo está viviendo la gente. Cerramos con algún apunte más de Gerardo justamente. Muy cierto lo que estaba diciendo Gustavo. Sin duda que esta pandemia va a afectar de un modo distinto. De hecho, además de Charles Blow yo escuchaba a Van Jones justamente hablando de cómo la generación sobre todo la generación joven afroamericana sí, al principio se veía esta pandemia como algo que le pasaba a gente blanca o caucásica o de otras etnias de otros grupos étnicos y mayores. entonces era como que el anatema de cómo se podían ver reflejados en esa situación y eso se está pagando obviamente digo, desgraciadamente hay un número importante de infectados pero también eso indica la repartición demográfica de la ciudad de Nueva York la densidad el transporte público es distinto por ejemplo acá en Los Ángeles refiriéndome un poco a lo que decía Leo estamos de acuerdo estoy de acuerdo con lo que decías sin duda pero creo que en este tipo de situación apoyar el gobierno y el gobierno federal en particular es apoyar el destino del país están indescrutablemente ligados es decir es una pandemia cada error de Trump ha costado durante estas semanas y va a costar vidas humanas y por supuesto también recuperación económica a largo plazo todas estas decisiones de vamos a salvar la economía o vamos a como si fuera como si fueran compatibles no es compatible salvar la economía mientras no haya un control más o menos básico de esta crisis y de hecho los efectos económicos y la crisis se va va a ser mucho peor va a ser mucho peor de hecho si no se trata de controlar esta crisis al principio por un montón de razones este sistema de salud y demás vamos cerrando vamos completando por ahora este tema mira Gerardo desde la desde la audiencia aparece algún mensaje bueno este congratulándose por tu presencia en esta mesa pero el oyente quien es Uri quiere saber si estás levantándote o yéndote a dormir es un gran amigo que tiene un exceso sentido del humor yo mismo no lo sé todavía pero de acuerdo a como vaya a estas conversaciones te voy a tomar una decisión al final de ella pero ahora allí en los ángeles son las 6 y 10 está clareando veo en la ventana tuya que está algo de luz apareciendo ya está apareciendo la luz yo quería que tuvieran en este proceso fotográfico digamos también esta idea de evolución de la madrugada y la noche aquí yo me levanto muy temprano de hecho no fue un esfuerzo ya volvemos ya seguimos en la tertulia ya que estábamos hablando de Los Ángeles California donde se encuentra Gerardo Stavsky participando hoy en la tertulia menciono ahora destaco a un vecino tuyo otro uruguayo Oscar Pesano en San Diego California él debuta esta noche acá en Radio Mundo con su nuevo programa Caminos Cruzados aprovecho para invitar a los oyentes a que lo sintonicen a que lo escuchen ya vamos a charlar con él a propósito de lo que propone en materia de música en materia de actualización de lo que está pasando no solo en ese plano sino también en otras artes en el mundo día a día con un programa hecho desde allá bueno pero escúchenlo hoy y después en todo caso profundizamos con un programa con un programa